Sí, bueno, al igual que en el Consejo Deliberante de Tartagal, de Orán, Mosconi y los diferentes lugares donde tenemos bancadas obreras, desde el Partido Obrero se ha tomado la iniciativa de presentar proyectos de declaración en función de exigir y reclamar la reincorporación mía a partir de que, bueno, se plantea que la empresa acata el fallo judicial, que ya tiene tres instancias donde hemos ganado, y que, bueno, hasta este tiempo no hay una respuesta por parte de la empresa, no hay un acatamiento, cosas que en el terreno de lo jurídico seguramente no podría hacer cualquier ciudadano. O sea, si a algún ciudadano se le ordena a través de un fallo judicial acatar una sentencia y no la acata, hoy estaría preso. En este caso, ¿sobre qué reza el proyecto en la Cámara de Diputados? ¿Es un presión de anhelo, es un pedido? Sí, como todas las declaraciones, son expresiones de deseo, pero no tienen un efecto resolutivo, digamos, de efectivo cumplimiento del fallo, porque el Poder Legislativo tiene, digamos, otro ámbito de aplicación de sus actividades. Es un gesto político, digamos, importante. Claro, es un respaldo político y que seguramente todo esto va a servir para que podamos, a partir de la movilización política, confluir con todos los legisladores del Partido Obrero en la ciudad judicial, la militancia, los trabajadores tras NOA, y todos los que nos quieran acompañar seguramente, a plantearle a la jueza que entiende la causa que ya pase una decisión de ejecutar la sentencia. No se cumple la orden de un juez, digamos, nada menos, ¿no? Bueno, yo creo que en esta sociedad no se mide con el mismo rasero, o no se cumple con la misma celeridad un fallo del lado de los patrones como del lado de los trabajadores. El mismo rigor, digamos. Claro, porque supongamos, a partir de una situación de inestabilidad que genera la falta de trabajo, vamos a una conclusión muy criolla. Yo voy a robar una gallina para darle de comer a mis hijos y hoy estaría preso. Y una empresa que tiene un fallo judicial en contra, está bebita y coleando, no acata los fallos. Entonces se ve que hay una diferencia de tratamiento en relación a la cuestión judicial respecto de trabajadores y de patrones. Vos estabas en la Cámara de Diputados, ¿cómo fue el tratamiento de los legisladores del Departamento de San Martín? ¿Cómo fue el debate? Sí, sí, se aprobó. Incluso esto fue ya debatido en la labor parlamentaria en la mañana. Yo estuve con algunos diputados que ya me habían confirmado que iban a aprobar. Pero, bueno, de hecho, al igual que en el Consejo de Tartagal, fue aprobado por unanimidad. O sea que hay una respuesta incluso de referentes políticos de otros partidos que yo creo que es inadmisible esto para cualquier ciudadano y para cualquier forma de pensamiento político dejar pasar una situación de estas características porque se trata del cumplimiento de un fallo judicial. Así que creemos que el no cumplimiento del mismo obedece a este entroncamiento que hay por parte del gobierno, la Federación de Luz y Fuerza y la empresa. Recordemos que el hermano del gobernador Utuvei fue director de Trasnoa, de que hay gente de Trasnoa dentro del gobierno, que el sindicato también estuvo en la mesa tripartista por el trabajo decente. O sea, estamos luchando contra enemigos poderosos, que, bueno, implica que este fallo judicial sea detenido, pero de hecho estamos elaborando un plan para tratar de revertir la situación y darle una trascendencia incluso nacional.